Lo que vamos a hacer ahora en la Escuela 7.710 de Pirámide es un taller que se llama Ritmo Total, donde a través del principal instrumento de los seres humanos que es el cuerpo, vamos a hacer música corporal, vocal y con objetos como los vasos. Fue una experiencia muy buena, me gustó mucho trabajar con el cuerpo, con todo. Y me gustó mucho porque fue muy interactivo y lo pasé muy bien. Y el taller es algo que estábamos esperando, la verdad que poder traer el trabajo de Alberto Murillo a nuestra escuela nos llena de orgullo. Felices de haber llevado adelante esta experiencia pedagógica, artística y que refuerza los vínculos de nuestro pueblo.